Bienvenida, un placer enorme estar acá. ¿Cómo andan? Bien, bárbaro. Estás hablando de la vida. Estás hablando de los nenes. Por suerte. Claro. Yo vi a lo de las vacaciones de invierno que amo, me encantan las obras infantiles, pero qué suerte que mis hijos ya están realizando esa etapa. Igual iría a todas las que acabo de ver. ¿Llegaste a hacer este teatro infantil? No, pero es como una... Viste que todos tenemos... No me sale la palabra. ¿Materias pendientes? Asignatura. Gracias. Muy bien. Asignaturas pendientes. A mí el mundo infantil me copa y de hecho mis obras siempre tienden ir a lo infantil y tengo una directora, Mariel Asensio, que siempre me saca lo infantil. Porque yo haría un poco como... Hola, ¿cómo andas? Tengo esa cosa natural, sí. Le gustan los colores. Claro. Tengo algo para decir. ¿Cómo se va a presentar esta? Tengo algo para decir. ¿Qué tenés para decir? Es un podcast que hice y este se llama Tengo Cosas para Hacer, pero todo se parece tanto. Hay mucha confusión en mi mundo artístico. ¿Verdad? Pero está bueno. Vienen y se divierten. Pero se llama Tengo Cosas para Hacer y un poco... Es un show que tiene este espíritu de hoy en día que uno siente todo el tiempo que hay un montón de cosas para hacer, que te estás perdiendo de un montón de cosas. Tremendo. Me río un poco de ese sufrimiento y, bueno, hablo de eso y otros temas que siempre me fascina hablar que son más del mundo de las mujeres. Claro. Pero que los hombres vienen, se llevan data, se divierten, siempre vienen con miedo y se van aliviados. Lo sé por experiencia. Se van aliviados y para mí un poco son los que mejor la pasan. ¿Mirá? Porque se ríen y dicen no puedo creer el mundo de las mujeres. En la butaca arrancan así. Tal cual. Arrancan así, como que... Opa, opa, mirá que bien. Y aparte podés creer que, al final, yo tengo una tradición que me gusta mucho porque siempre sentí que mi jefe es el público que va al teatro, que yo siempre cuando termina salgo y me quedo charlando un poco. ¿Y podés creer que los hombres se quedan a sacarse fotos? Yo no lo... El hombre quiere rajar todo el tiempo. Y me llama la atención que los siete que vienen se quedan, al final. Que sigo las redes, me divierte mucho el contenido que haces porque siento... Dalia Gutmann, seguime. Ahí va, ahí va. Dalia Gutmann y con doble N, seguime. Porque creo que pasa mucho la identificación, ¿no? Porque te reís de cosas que nos pasan a todas, que nos pasan a todos, ¿no? Como la observación como una herramienta fundamental para lograr la risa. Sí, y también el otro día me paso... Yo ahora estoy escribiendo para un diario, una columna los domingos y el otro día... Y a veces, viste, con todo lo audiovisual, a las redes sociales, yo escribí sobre el mundo de las carteras de las mujeres y en lo audiovisual lo ponían todos con carteras tipo impecables, nuevas. Y yo digo, esa no es una cartera de ninguna mujer. Entonces, yo creo que lo que trato con el humor y con todo es mostrar a la mujer de verdad, no a la que queda bien mostrar. Y me parece que eso nos une mucho y creo que va por ahí el humor que trato de hacer. ¿Cómo fue el proceso de adaptar un podcast a lo que es este formato teatral? No, lo del podcast fue algo totalmente eventual. Yo empecé con el mundo del teatro en el 2004, hace 20 años. Soy muy mayor. ¿Viste que uno dice 2004? No se puede creer que pasaron 20 años. 20 años. Bueno, yo empecé a hacer stand-up en el 2004. Después fue como evolucionando. Si vienen mañana al movie, porque les cuento que mañana a 21.30 estoy con el show presentándome en el movie, es mucho más teatral que stand-upero. Tiene mucho vestuario, yo cambio, hay escenografía, hay pantalla, suceden cosas. Hago pequeños personajes en el medio del show. Entran, bueno, aparecen cosas. Hay cosas que hacer. Pero bueno, esta es mi actividad. Hace 20 años, chicos, estoy un poco con Gallo y Claudio. Y lo del podcast fue algo que lo hice eventualmente, no es algo que esté relacionado con el show. Pero hay un fragmento que... No, nada que ver. Nada que ver. El mundo que... No, se llaman parecido, pero no tienen ninguna relación. Eso es como que tengo internamente un lado periodístico. Yo me recibí de locutora, no soy nota. Locutora. Sí, locutora. Te vimos cuando anunciaste el movie, dijiste, hoy a la noche, 21.30. Mañana. Mañana, perdón, mal, perdón, perdón. No, mañana, mañana. 30 horas, aunque estoy con el gallo. Sábado. Quiero que venga. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Pero, y tengo un lado periodístico y a mí siempre me gustó mucho entrevistar. Entonces, el podcast va más de charlar con gente que me interesa su vida. Y, viste, que si no la entrevistás, hay preguntas que no hay un marco para hacerlas. Claro. Ahora, yo estoy diciendo el contenido que hiciste. Esa sensación de que tenemos cosas que hacer, pero no tenemos... ¿En realidad tenemos tantas cosas que hacer o es...? Y me parece que es más... Bueno, en nosotras es más típico porque la carga mental, culturalmente, es más de las mujeres. Es como, uy, y tengo que lavar la ropa y los chicos. Por suerte, en los últimos años siento que muy lentamente se está como reflexionando sobre... Compartiendo. Que todos vivimos en esa casa y que todos necesitamos la ropa limpia y todos necesitamos que la casa esté bien y como que está repartida de otra manera. Antes era como muy todo eso la mina. Claro. Y me parece que esta lista de tengo cosas para hacer un poco a nosotras nos pesa más y otro poco me parece que las tecnologías hoy en día, que te puedas comprar un lavarropa a las 4 de la mañana por internet, hace que no tengas límite en tu lista de las cosas que tenés para hacer. Que lo puedas programar después para la hora que vos quieras es otra, tremendo. ¿Cuánto de realidad y cuánto de ficción hay en este espectáculo que va mañana, 21.30, allí en Movie, las entradas en movie.com.au Mirá, yo soy muy hinchabola con el tema de que todo tiene que ser verdad. O sea, obviamente todo exagerado porque busca el humor. Lo que más me importa a la gente que venga al show es que se vaya riendo y se haya reído un montón. Y se vaya... A mí me gusta mucho, digamos, que vengas con el humor que vengas y te vayas mejor. Ese es como el objetivo del artista, ¿verdad? Pero todo sale de algo real. De hecho, entran mensajes de audio que son reales, cosas de la vida real. Todo exagerado. Claro. Y matizado artísticamente. ¿Pedís permiso para la utilización de los audios o va? Y mi vieja, que mi mamá tiene mucho... Porque yo tengo 46, ¿no? La madre es muy del audio. La madre, sí. Y hablo mucho, viste que también el vínculo con la madre para el hombre es inentendible. Hablo mucho de eso. O sea que hay audio de mamá, entonces. Hay muchos audios de mamá. Está, la mamá presente, hija adolescente presente. Tiene puntaje, me imagino. Le tenés que pagar. No la sabíais. Pero la de mamá nunca es autorizada. Siempre hubo una pelea en el medio. Pero bueno, nada, los vínculos. Tienen mucho amor y muchas de las otras ingredientes también. Pero bueno, contestando a tu pregunta, es muy real todo lo que pasa en el show. Dalia, ¿cómo sigue tu año en lo que queda, el año en la mitad? Bueno, con este show estoy presentándome en Buenos Aires, en el Maipo. Estoy los miércoles. Estoy muy contenta. Después, a partir de este año, estoy como más... Yo hasta ahora siempre laburé más de periodista, conductor y qué sé yo. Y empecé a hacer cosas más de actriz. Así que estoy por ese lado. Pero como viste que las plataformas mucho no te dejan contar, entonces hasta que no te autorizas. ¿Pero se puede venir en alguna serie, en algo? Y voy a estar en una película que se va a estrenar más en una plataforma. Y bueno, estoy como un poco en esa. Pero siempre a mí me gusta mucho escribir y me gusta como tratar de concretar proyectos que me van apareciendo autogestivamente. Es como que fui aprendiendo a trabajar así. Así que principalmente el teatro, pero después siempre aparecen cosas. ¿Y a las redes cuánto le dedicas? Y las redes son muy importantes hoy en día. La verdad. Y todos los días... Es como en un momento acepté que parte de mi trabajo es las redes. Entonces todos los días, una hora, le dedico a diferentes cosas. Las redes. ¿Y sos de comunicarte con los que te siguen? Trato de que sí. Porque como les decía antes, de verdad, como que... Esto me lo había dicho Lino Patalano, que es un productor argentino. Bueno, falleció, pero hace muchos años. Y lo tomé muy en serio, esto de que el público es tu jefe. Entonces, obviamente, no... Digamos, en la medida que puedo contesto, pero siempre los tomo como si un jefe te pide algo. Si alguien te pregunta algo. Y te dan piques o algo como para decir, este tema está buenísimo para... ¡Re! Sí, sí, sí. Es muy creación colectiva las cosas que hago. Porque aparte, bueno, con esta columna que escribo en el diario, muchas veces digo, ¿de qué quieren que hable? Y de repente... Claro, surgen temas de ahí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, todo se retroalimenta. Claro. En la vida. Bueno, mañana, sábado 29 de junio, a las 21.30 horas en el Teatro Mubi, las entradas en movie.com.uy. Única función, no hay chance para otra. Única función, quiero avisarle a la gente que yo en el 2022 vine, pero, fiel a mi estilo, cambié mucho todo, así que tienen que volver los que vinieron. El show va cambiando, le saco cosas, le pongo cosas, qué sé yo. Así que sí, única función, sábado 21.30 horas en el Mubi. Espero que puedan venir. Algunos, por lo menos, la van a pasar muy bien. Y no, dale, gracias. ¿Vamos a la pausa? Pausa y ya venimos.